¿Qué tal amigos de Comunique Informa? Mucho gusto en saludarles y mucho gusto en saludar al caballero de la noticia, don Ignacio Cejudo, que cada noche pues nos trae el acontecer cotidiano de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Pues esta noche, abusando un poco de la hospitalidad de Comunique Informa, voy a aprovechar para tratar un tema personal, muy personal y también pues creo que importante para la comunidad. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y en el marco de este día tan importante para todo el mundo, Manaméxico básicamente en estos momentos tan difíciles que vivimos derivados de la falta de respeto a los derechos humanos, Hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán, quien preside el abogado Jorge Victoria Maldonado, clausura su quinta semana de la cultura de los derechos humanos. Esta semana comenzó el pasado viernes y pues ha sido una semana de mucho trabajo, de mucho esfuerzo para promover la cultura de los derechos humanos en nuestro estado, en Yucatán. Hoy en esta clausura, en el marco de esta ceremonia de clausura que se va a llevar a cabo, en el patio central de la Universidad Autónoma de Yucatán, a partir de las ocho de la noche, se van a entregar tres reconocimientos a la promoción de los derechos humanos. Y pues decía yo que es muy personal porque mi padre, don Luis Alberto Rivas Aguilar, director general, presidente del Consejo de Administración de Grupo Rivas, recibe de manera post-mortem, pues ya él falleció el año pasado, en septiembre del año pasado, de manera post-mortem recibe el reconocimiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para, o por más bien, su trabajo de difusión de la cultura de los derechos humanos en las diferentes frecuencias de las estaciones de Grupo Rivas y su apoyo decidido a la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán desde su fundación. De tal manera que muchas gracias a la Comisión de Derechos Humanos, a los consejeros que votaron y tomaron en cuenta a mi padre después de más de un año de faltar físicamente en esta tierra. Y también se reconoce por su labor social a la señora Flor María Santana Zapata, ella es presidente de la Fundación Camila, que se dedica a la promoción de la cultura de la donación de órganos. Y hay un tercer premio que va dedicado al licenciado en Administración de Empresas, don Roberto Abram Mafud, quien es presidente de la Fundación de la Asociación Civil Cultura Yucatán y la presea va en función de su promoción cultural de los derechos humanos. Y también aquí es un tema personal porque tengo el gusto y tengo el honor de ser vicepresidente de la Asociación Civil Cultura Yucatán. Por lo tanto, muchísimas gracias a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, muchísimas gracias a su presidente, el abogado Jorge Victoria Maldonado, muchísimas gracias a las consejeros y consejeras de esta importantísima comisión y pues muchas gracias a los amigos que harán el favor, en este horario ya habrá sucedido, que nos han hecho el favor de acompañarnos en este evento muy importante para la familia Rivas Polanco. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana en Mi Voz en Comunique Informa. Hasta pronto, hasta el próximo miércoles.